Bueno, video número 150 Ay, que terrible En el último video vimos que allá por donde van a salir aquellas señoras Esta máquina rompió la tubería que va a nuestra sede, que va a nuestro canal El valvulero tuvo que venir a suspender el agua La válvula está por allá, en esa curva, por ahí está la válvula La cerraron y eso impide el paso de agua hacia acá O sea que todo este sector no tenemos agua Pero después de un rato Y todavía hay pedazos de tubo acá Después de un rato, la máquina volvió a romper la tubería Y esta es la cometida que va sobre este pasaje La entrada que va por donde Don Calín Herrera Allá los guerras Chafita En fin Ahí está el pedazo de tubo Y aquí está el impalme Lo quebró Así es de que Ni modo, así están las cosas Ya lograron sacar el lodo Ya vinieron un par de camiones a desalojar Pero fíjense que acá donde estoy parado Hay un Es decir, el terreno ya viene así Allá está alto, aquí está abajo Aquí está bien profundo Y yo sé que ustedes vieron los videos anteriores Donde había una gran piscina Aquí un lago artificial con agua natural El agua caída del cielo Aquí se hizo una gran piscina Y por eso fue que se hizo De desorden aquí Aquí está como a 50 centímetros más hondo Que la salida Ahí está la salida de agua Que va a dar los terrenos Vamos a acercarnos ahí Aquí está el desagüe Que va para esos potreros Obviamente esos potreros son privados Son ajenos Ojalá que no Si el señor llega a reclamar Entonces le ponen tapón Y entonces no sé qué vamos a hacer Pero bueno No sé si eso Aunque él reclame No sé si se puede hacer Porque esta gente es del gobierno Entonces el gobierno Hace lo que él quiere Eso sí Por lo menos aquí en El Salvador Pero sí Allá está más hondo Que la salida El desagüe Y vean Ya se está poniendo la oscurana Ya viene la tormenta No sé en cuántas horas va a caer Pero que sí va a caer Va a caer Entonces aquí dejan así Si el día domingo para lunes Esto fue una piscina Hoy va a estar peor Porque se va a aguardar más el terreno Van a tener que profundizar más Para sacar el lodo Y no Terrible Bueno ya la pala Ya cargó Otro camión Ya Se está yendo Así que nada Vamos a poner una pausa Y nos vemos En un ratito Bueno ya venían los chicos De la directiva del agua Por lo menos ya van a reparar La tubería Quebrada No hay cabana Yo la veía más No hay cabana No hay cabana ¿Y esa tiene una vieja en paz? La chio Ahí como que sale Está más grande La chio Ahí como que sale Ahí como que sale Aquí está más grande La chio La chio Aquí está más grande Aquí está más grande ¿Para que sí? Sí Sí Aquí está más cocaí Aquí está más a chara Sí Esa pega es mejor que la blanca 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 Esa está mujer Cada una de cada elículo ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Yo diría que va hacia este pasaje y cortó también la cometida que va para nuestra casa. Pero ya vinieron los señores de la directiva del agua. Ya hicieron el respectivo trabajo de reparación. Ya van a volver a habilitar el agua. La máquina ya solamente va a desalojar, carga el camión. Y entiendo que lo que sigue es rellenar este hoyo de tierra seca. Es posible que de esa misma tierra que está ahí vayan a tirar o es que traen tierra planta. Así que nada, mi gente. Así van las cosas. Cuídense, nos vemos en el siguiente video. ¡Ah! 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 Estamos, don George. 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 Estamos, don George.